Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Gracias, presidente. Discúlpeme, diputada. ¿Pueden cerrar los micrófonos, por favor? La escucho, diputada. Bien, gracias, presidente. Mire, desde Silent Spring, Primavera Silenciosa, el bestseller de la bióloga marina Rachel Mark Carson, que fue publicado en 1961 y que evidenció científicamente los graves efectos de la fumigación química. Es una obra que es considerada trascendente porque hizo un aporte invalorable a la politización del problema ambiental y porque sentó las bases del movimiento ecologista en aquel mayo francés. Hasta la reforma constitucional de 1994 en la Argentina, que incorporando el derecho ambiental cambia la mentalidad del derecho romanístico a partir del derecho romanístico como un derecho individualista y economista, en tanto que el derecho ambiental es un derecho colectivo. Al tratamiento de este, el primer tratado ambiental de América Latina y del Caribe, que es el tratado de Escazú, el que estamos tratando, con toda la enorme diversidad que posee América Latina y que es una de las más imponentes del mundo, un verdadero patrimonio natural de la humanidad, hemos recorrido y nos falta recorrer un largo camino para tener una política en materia de ambiente. Yo voy a mencionar, presidente, porque es necesario tomar conciencia de qué estamos hablando cuando hablamos del tema ambiental, doce catástrofes ambientales que están visualizadas en el mundo de los ambientalistas y dimensionemos las catástrofes que les voy a mencionar. Minamata, el envenenamiento por mercurio en Japón en mediados del siglo XX, el hundimiento del Amoco Cádiz, derrame petrolero infernal hace 40 años, Chernobyl, el Lab Canal de Nueva York, otro derrame en 1978 que produjo un enorme desastre ambiental, Bhopal en la India, diciembre de 1984, una fuga en una planta pesticida, Exxon Valdez en Alaska, 1989, un terrible derrame de petróleo, el hundimiento del Prestige, un buque que se hundió en las costas de Galicia no hace mucho, en 2002, la isla de la basura en el Pacífico, que ya triplicó el tamaño de Francia y que son casi cinco provincias argentinas, el cambio climático con un retroceso en materia de glaciares que lo podemos percibir nosotros porque tenemos la inmensa fortuna de tener esa belleza natural que son los glaciares patagónicos, el desastre minero de Brumandinho en Brasil, una tragedia ambiental y humana terrible, el sargazo en el Caribe mexicano en el año 2019 y, señor presidente, el desastre ambiental del año 2020 que se llama COVID-19. Estos son los doce desastres ambientales ecológicos más significativos y que ocurren en un proceso de tiempo demasiado corto como para no hacernos responsables de lo que estamos haciendo. Como se dijo aquí, Escazú se remonta al año 2012 luego de la conferencia de Río Más 20. Y como se dijo también aquí, no es un tema menor y por eso lo queremos poner de relieve. Escazú garantiza el acceso a la información ambiental, acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos en la toma de decisión y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, que es como garantizar el derecho a acceder a las justicias en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso. Otro de los objetivos principales de Escazú, señor presidente, y que yo quiero resaltar, es luchar contra la desigualdad y la discriminación. Garantizar los derechos de todos a un medio ambiente sano y a un desarrollo sostenible, prestando atención a las personas y a los grupos vulnerables como lo son los pueblos originarios de la América. Escazú también asegura que cada parte tiene que tomar las medidas apropiadas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar los ataques, las amenazas y las intimidaciones en contra de los defensores de los derechos humanos en materia de asuntos ambientales. Para garantizar el derecho de acceso a la justicia, el acuerdo le exige a los Estados partes que tienen que tener órganos estatales competentes, procedimientos efectivos. Y es interesante acá decirnos que tenemos que revisar el proceso penal en la Argentina, que es un proceso penal de aquel código que imputa delitos de primera generación, siendo que los delitos ambientales son los delitos de cuarta generación. Habla también de que deben ser procedimientos que no tengan costos prohibitivos, que tiene que haber, señor presidente, una legitimación activa amplia en defensa del ambiente. Acá nosotros tenemos antecedentes en fallos de nuestra Corte que son absolutamente efectivos en ese sentido, pero debemos dejarlo sentado. Y también habla, señor presidente, que esas medidas tienen que facilitar la producción de la prueba de daño ambiental. Cuando nosotros tomamos nota de que nuestros procedimientos en materia penal tienen muy pocas herramientas para poder llevarlos adelante, decimos cuánto camino todavía nos falta a pesar del camino recorrido. Escazú, como bien se dijo acá, y se remarca, y es importante que lo sepan aquellos diputados que no tuvieron el contacto que tuvimos los diputados que estamos relacionados con el ambiente. Es un compromiso en la defensa del ambiente que se lo pone en manos de los que más lo van a defender, señor presidente, porque este convenio, este acuerdo, pone en manos de los pueblos y los jóvenes la defensa del ambiente. Por eso es que nosotros vemos con inmensa alegría que son nuestros jóvenes que, por cierto, son muchísimos más de los que nos imaginamos, los preocupados y ocupados para que este convenio realmente se convierta en ley. Mire, presidente, yo debo decir aquí que en materia ambiental los argentinos hemos tenido una política de Estado. Aquí se hablaron de las zonas de exclusión marina que hemos aprobado durante el gobierno anterior, pero antes hubo un gobierno anterior que planteó la necesidad de un proyecto llamado Pampa Azul y lo que se hizo fue darle continuidad. En Escazú pasa lo mismo. Presidente, el expresidente Macri fue el que presentó el tratado para su tratamiento en el Congreso de la Nación. El Senado de la doctora Cristina de Kirchner es el que le dio la media sanción y alrededor de siete diputados de diferentes bancadas fuimos los que presentamos proyectos para que este proyecto sea tratado. Escazú es una política de Estado de los argentinos y a mí me alegra mucho decirlo en el momento de la grieta, de las ofensas y de los escándalos. Debemos decir también, señor presidente, para ser leales con nosotros mismos que nuestro país cuenta con importantes normas en materia de información ambiental, de protección ambiental y de acceso a la justicia en los diferentes órdenes y niveles. Y dicho esto, corresponde reconocer que las disposiciones que contiene el acuerdo brindará sin duda mejores herramientas para la participación en los procesos de evaluación de impacto ambiental, aumentará el rol de control sobre las decisiones administrativas y judiciales y procurará beneficiar a sectores de la población como bien se dijo, en particular los grupos vulnerables y las comunidades más vulnerables. Finalmente, señor presidente, debo aseverar que este acuerdo reconoce principios democráticos fundamentales y aborda principalmente el desafío de combatir la desigualdad dentro de los cánones constitucionales y convencionales receptados por el Estado argentino. Por eso, señor presidente, más allá de la enorme amargura que ha sufrido este cuerpo en este día, hoy tenemos el gusto de estar tratando algo que nos enorgullece como cuerpo, que nos sana las heridas, pero que nos ayuda a seguir adelante. Gracias. Gracias, diputada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!